decirte que una mala noticia porque se encontraba mal el compayazo, este comediante Eleazar del Valle, y nos acaban de informar que hace unos minutos falleció. Desafortunadamente, tenemos la información en los espacios noticiosos de imagen, televisión, seguramente de primera mano también, pero bueno, aquí damos la información, la soltamos y más adelante tendremos más cosas. Oye, 53 años tenía, la verdad que muy joven, qué pena. Muy joven. Bueno, pues sigan atentos a los diferentes espacios de imagen para que conozcan los pormenores, pero aquí abrazamos, por supuesto, a todos sus cercanos, a sus quereres, a su familia. Muchas gracias, gracias por acompañarnos.